No me van a parar No quiero ser profeta yo de tristeza Con mi canto quiero hoy celebrar Con todos mis buenos amigos ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol Ya está, ahí está parado el avión pa' despegar Y aunque ahora te tiemblen los pies No pares niña, no pares de bailar Ya tú sabes que podemos y que no No nos van a mover Aquí te vamos a esperar La cocina colando café Aquí donde tú tienes que estar ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol ¿Por qué no hacemos algo interesante? ¿Por qué no hacemos algo interesante? Que la muerte se aleja al instante Los caminos se abren al sol Bueno, sí, llegó Tiki Plan Aquí estamos pa' eso Baila, Caterina A veces dejo aquella mejor ¡A la muerte se aleja al sol! ¡A la muerte se aleja al sol! Subtitulado por el comunicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!